Hola amigos de YouTube, este es un video un poco triste para mi porque vengo de trabajar, de estar ausente por un tiempo de aquí, de Corpus, de mi región. Vengo por la carretera 35, es la que yo tomo muy seguido, conozco muy bien esta carretera, conozco los alrededores de esta carretera. Ahorita tú puedes llegar a Rockport, es la primera vez que voy a toparme después del huracán Harvey, a Rockport, porque por aquí yo paso, pues como digo, cada rato, cada rato, cuando trabajé, siempre que trabajo en Houston, esta es la carretera principal mía. Este, ya ahorita ya vengo impactado por lo que he visto, ya tomé unas fotos, este, lo que hizo este huracán, a mí nunca había sentido yo lo que he sentido en el camino, ahí por la banca y todo eso. Unas escenas que nunca en mi vida había visto y miren aquí, estoy entrando a Rockport, este, es devastador lo que estoy viendo yo y créanme cuando yo les digo que mi corazón de verdad me duele ahorita porque me conmovió mucho, me conmovió mucho a una trailer que es una landmark para mí porque me gustaba como se miraba. No es una trailer, no es una trailer, era una casa así de alto, bien bonita, que estaba para la pesca, hombre, miren nomás, para la pesca y me gustaba siempre que pasaba por ahí, decía, mira que padre hacer, estar en esa casita, pescando y todo eso. Y ahorita que pasé por ahí, esa casa está en por la vaca, destrozada los muebles, no, 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 ahorita estoy pasando por aquí. Hombre, miren, nunca había visto yo esto, nunca, nunca, este, y ahorita ya hace un mes y medio del huracán, este, aquí podemos ver como la gente, la gente anda limpiando todavía, miren, la gente anda limpiando aquí, este pueblo se está recuperando y se va a recuperar, con la ayuda de Dios, este, va a salir adelante este pueblo, va, este, miren nomás, miren. Y es que yo recuerdo, como les digo, amigos, este era como un restaurancito que estaba ahí, ya no está, acá, hay, hay daños por todos lados. Hola amigos, tuve que cortarle ahí porque, este, pues vengo manejando, verdad, y tengo que tener cuidado también cuando manejo, pero no me quiero parar porque, miren, esta gasolinera, mis hijos a la hora se han de acordar cuando pasábamos por aquí, miren lo que quedó, la gasolina está cerrada ahora, aquí yo me paraba a echar gas, creo que aquí nos paramos en este 7-Eleven, miren como quedó, miren nomás. Este, esto prácticamente, aquí voy a pasar el puente, realmente aquí es el pueblito enseguida de Rockport, es el que sigue, no me acuerdo como se llama ahorita, ah, híjole, no, no me acuerdo, ahorita voy a pasar el puente, este, y ahorita les enseño a Rockport, ok, el pueblito, yo le dije Rockport porque está literalmente tan seguidita de Rockport, pero oficialmente no es Rockport, ahorita vamos a llegar a Rockport y ahí les enseño unas imágenes también de él. Este, muy triste, este, pues bien amigos, este, aquí estoy en Rockport, y ahorita iba pasando por el puente, y este pier, es una tienda, era una tienda, este, híjole, aquí estaban, aquí están los baños, sobrevivió en los baños porque son de material, pero la tiendita, eso fue lo que quedó, aquí está un pescador ahí, este, este pueblo, básicamente, ha de cuenta que lo borró el mapa, el huracán Harvey, y ahorita, como le dije, este es el empiezo de Rockport, a ver que nos espera, ok. Bienvenido a Rockport. La bienvenida no es muy agradable, este, no es culpa de ellos, no es culpa de ellos, este, definitivamente no, no es culpa de Dios, tampoco, es la naturaleza, y si la naturaleza es Dios, no podemos culpar a Dios por las iniquidades, ¿verdad?, de nosotros, a veces uno es el que causa increíblemente esto, por el comportamiento, ¿verdad?, de uno, pero, pagan justo por pecadores, como dicen, este, está totalmente destrozado esto, estoy viendo ahorita, esto no es el Rockport que yo, que yo dejé, cuando yo me fui a trabajar a Kentucky, yo pasé por aquí, y, y, definitivamente, destrozado, todo, y, aquí, mostró el storage, en donde uno confía, ¿verdad?, que sus cosas van a estar bien, mire como quedó el storage, estaba nuevo, estaba nuevo, todo, barrió con todo, mire nomás, ese, troca, de dos, de seis ruedas, la volteó toda, ahorita estoy manejando por una de las partes más devastadas, ¿verdad?, de Rockport, pobre gente, se quedó, y, es que, desgraciadamente, aquí, en esta parte de Rockport, este, es, es para vacacionar, son mucha gente, viene y parquea sus trailers, y vemos como la gente perdió todo, aquí, y, podemos ver, como dije, esto, esto, supuestamente, ya, ya, ya había pasado un poquito, el, el tiempo, ¿verdad?, y, este huracán hace ya, ¿qué?, un mes, mes y medio, más o menos, el huracán, y, y no, está, está, difícil la habitación, y, aquí, yo me paraba, también, todo destrozado, todo destrozado, este, ay, 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 disculpenme, ¿verdad?, ¿verdad?, si, acaso, ofendí a alguien, ¿verdad?, por lo que dije de, de lo de Dios, y todo eso, pero, es que, habla la, una voz, ¿cómo se dice?, una voz, pues, como les dije ahorita, es la primera vez que yo veo esto, o, haz de cuenta que, es como de frustración, vaya, de frustración al ver que estas cosas pasen, ¿verdad?, y, no poder hacer nada, no puedes hacer nada, mi familia, ¿verdad?, tuvo que huir, también, este, de donde estábamos, yo sé por lo que pasó, o sea, yo me identifico un poquito, porque yo vi la, la, la necesidad de huir de este huracán, este, y, y la libramos nosotros, gracias a Dios, pero estoy, me estoy dando cuenta ahorita que, mucha gente no tuvo esa suerte, mucha gente, o sea, y los hoteles, y todo, ahorita pasé por un hotel que salió mucho en las noticias, este, pero miren, ese, ese es otro, también, es, 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 es conmovedor esto, o sea, esta comunidad necesita bastante ayuda, este, va más allá de la ayuda de FEMA, del, del gobierno, de lo, necesita una ayuda espiritual, necesita una ayuda, pues económica también, pero ahorita más que nada, estoy viendo bastantes pérdidas, que se me hace que necesitan más ayuda espiritual, este, emocional, moral, porque pobrecita gente, de verdad, ahorita estoy viendo tanta gente, que andan así como zombies, todavía, hace un mes y medio, y todavía la gente anda, sufriendo esta, esta, esta cosa, increíble, tú sabes que el problema está serio, cuando, ni el gobierno ha podido, reparar los daños, los daños que les pertenece a ellos, reparar, verdad, que son signs, y todo eso, este, ahorita, me di cuenta de que, allá por ejemplo, hay monte, hay láminas, donde no hay ni casas, hay, hay láminas, y había un colchón entre una cerca, y vamos a otro señor, ahí limpiando, todavía la gente anda, pobrecitos, insisto, este, la gente todavía anda, limpiando todo, ahorita estoy aquí, en el, en Rockport todavía, y podemos ver como, este es storage de material, eso es storage, lo que hizo el huracán, lo que hizo el huracán, todas las pertenencias de la gente, tumbó las paredes de bloque, increíble, pueden ver, ahí pueden ver, todos los daños, que causó, yo creo que con esto, cierro yo este video, porque ya, ya no, ya me estoy, en serio, que me estoy quebrando, ya, ya no, ok, adiós, adiós, adiós,